Quería saber su impresión sobre un partido que si uno quizás lo ve desde el lado de Rosario Central quizás se van con la sensación de que pudieron haberse ido con una victoria y si lo mira uno desde el lado de Boca Junior del local puede lamentarse que quizás no se pudo haber definido antes. Tenemos que ser sinceros en el sentido de que pienso que Rosario fue mejor que nosotros manejó mejor el partido que nosotros pero también tengo que tener en cuenta que nosotros 1 a 0 tuvimos 3 situaciones de gol una en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo como para definir el partido no lo hicimos, estuvimos siempre a la merced de que ellos pudieran empatarnos tampoco nos fuimos metiendo atrás, no podíamos salir ellos manejaron bien el balón, nos complicaron con las plantas áreas altas para Abreu y en el final llegaron al espante por eso yo, que lógicamente. Carlos, ¿cómo le va? Estamos en vivo por Tays Sport y también por Radio Mitre ¿se va con bronca por no haber podido cerrar el partido? Lo que pasa es que hicimos toda la, digamos, teníamos todas las intenciones cuando hice entrar a Bravo y a Escalante como para poder recuperar el mediocampo pero no lo logramos y nos costaba mucho salir, salíamos en contragolpe y esas dos situaciones de golpe nos creamos, creo yo que fueron muy claras Manamá con el arquero de Rosario creo que ahí podíamos haber definido el partido, no la completamos y eso, como dije anteriormente, que se abrió la puerta a Rosario Central para que nos empatara el partido. Carlos, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para todo Boca justamente por lo que usted dice que Boca estaba jugando de contragolpe y la mayoría de las jugadas de riesgo de Boca se daban de esa manera el motivo de los cambios, ¿no cree usted que quizás se vio que Boca justamente se metió atrás cuando entró Escalante y Bravo ¿no cree que estaba más el partido para Riani o quizás? No, nosotros nos metimos atrás desde el segundo tiempo, del arranque y el cambio fue porque Martínez no había trabajado en toda la semana había hecho un poco de fútbol el viernes entonces traté de recuperar el mediocampo poniendo a Bravo, poniendo a Jesús por afuera cuestión de liberarlo un poco más a Román esa fue la intención pero no la recuperamos, las pelotas no estuvimos muy precisos y eso hacía que cuando la recuperábamos no la guardábamos el tiempo necesario como para calmar los tiempos Carlos, ¿qué tal? Buenas noches le quería preguntar, usted recién dijo que nos metimos atrás y Rosario Central fue para adelante ¿qué cree que fue lo primordial en ese sentido? ¿qué Boca se vio superado por Central? ¿una diferencia física? ¿algo psicológico por ir ganando el partido? pienso yo que tuvieron un mejor día con el balón en los pies futbolísticamente creo que ellos pudieron monopolizar el balón mucho mejor ellos jugaron con cinco mediocampistas porque los dos Castro y Medina son dos volantes entonces ellos tenían más posibilidad de manejar el balón que nosotros y nosotros cuando lo teníamos no lo manejábamos tan bien como ellos era por eso que al final de cuentas terminamos retrocediendo y tratar de estar parado y estar de frente siempre al balón Carlos, Fabio Vallejo de Radio Continental y de Canal 26 le pregunto por el gesto técnico en el gol de Gigliotti la lógica de la jugada parecía como que iba a abrir la pelota hacia su derecha y sin embargo definió le pido a usted la opinión como uno de los grandes goleadores del fútbol argentino que fue y otra pregunta al final del partido no lo llega a ver bien pero si pasó algo con el profesor de Central con Guillermo no, no, no pasó nada la siempre dilución y de poco respecto a lo otro digamos que él apagó a abrir el juego y debe haber visto del frente al arco debe haber visto el espacio como para pegarle y en vez de darse al compañero creo que era Martínez que venía por afuera prefirió pegarle y eligió bien porque la puso al lado del parque Carlos, aquí Federico Ojeda le convoca a todas partes Amazon Vivo por FN Plus más allá del empate que obviamente lo dejó bien conforme ¿cree que se escapó una muy buena posibilidad de caer a un punto de los líderes porque era un partido ganable? por favor nosotros somos conscientes que tenemos que ganar todos los partidos en casa si queremos tener la pretensión de tener la posibilidad de ser los mejores el 8 de diciembre esto nos abre un poquitito los ojos sabiendo muy bien que tenemos mucho que trabajar todavía para poder lograr lo que deseamos Carlos Carlos, estamos en vivo para M770 aboca de selección en el programa de Dani Moyo quería preguntarte si psicológicamente el festejo que se dio en el segundo tiempo a los 30 minutos pudo haber influido psicológicamente en los jugadores los puede haber sacado del partido un poco no, 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 no creo en ese sentido porque nosotros ya no estábamos jugando bien antes de que sucediera eso tenemos que ser sinceros y saber muy bien que nos hemos hecho un partido de acuerdo a lo que me daba a nosotros Carlos que trabajó individualmente hasta el viernes que hicimos fútbol entonces hice un partido de acuerdo a lo que yo esperaba bueno, creo que no ocurrió todo el partido en algunas logró su propósito en otras no yo pienso que a veces hay ciertas marcas que el árbitro tiene que saber muy bien de que no son correctas pero bueno es una manera de marcar a alguien Carlos con la pasión de Maratrata también junto a la peña Roberto Mousso gracias por otra alegría ante grada mi pregunta es que Central parece que juega luego porque esa famosa presión alta de 3 por 1 lo favoreció en todo el partido y segundo tanto se nota la falta de Gago que no lo puede soplatar bueno, me parece que nosotros justo nos encontramos en un mal día futbolístico justo cuando falta Fernando pero tenemos que saber muy bien que no podemos esperar que el día que esté Fernando vamos a jugar bien tenemos que tratar de jugar bien cuando no esté Fernando cuando no esté Román tenemos que saber muy bien que este es un grupo donde sale un equipo en cada partido y que tenemos que intentar los que salen al campo de juego de jugar bien el fútbol Carlos aquí para Joshua Boca de P1090 sus equipos nos tenían acostumbrados a la diversidad de goleadores en el mediocampo defensores delanteros todos marcaban goles en este caso los últimos 5 que anotó Boca fueron los 5 de Gigliotti desde que usted le incluyó como titular ¿por qué cree que se da esto si es un tema psicológico si es falta de definición de frialdad ¿por qué solamente un jugador marca los goles de Boca? mire en algo estoy de acuerdo yo soy un fanático de los mediocampistas que hacen goles en el sentido que si usted cuenta con 2 o 3 mediocampistas no tiene necesidad de tener un gran goleador tal vez porque si cada uno de ellos hace 3 o 4 goles en el campeonato le va a ser ganar muchos puntos usted me dice en las épocas pasadas Serna un día hizo un buen de casualidad porque le pegó a uno en la cabeza y se metió en el ángulo Basfaldo hacía un gol cada 40 partidos y Diego Caña tampoco hacía muchos goles nada más que nosotros contábamos con Palermo con Riquelmi y Guillermo Guardia que no toque hacían los goles hacía falta en esa época donde también contábamos tal vez con algún marcador central que hiciera 2 o 3 goles en el campeonato un marcador de punta como Arraba Arena o otro como Hugo que también convertiría en eso hacen todo que hace que la victoria puede venir o concretar situaciones de gol puede venir por todos los sectores del equipo en estos momentos nosotros somos conscientes yo creo que uno de los jugadores que tuvo más situaciones de gol es Juan Manuel Sánchez Miño y nos anda derecho para el arco esa es la realidad hoy se presenta mano a mano podía haber definido partido la pelota pasar la del mano pero bueno tal vez en otros momentos logrará lo que nosotros deseamos que convierta porque yo quiero que los volantes conviertan que lleguen Carlos ¿qué tal? Eduardo Martínez de la agencia TELAM en el triunfo ante River el otro día Agustín Orión había sido uno de los puntales de ese triunfo me gustaría saber ya que Orión hoy no jugó porque está en la selección como vio su reemplazante a Emanuel Tripodi yo que lo hizo bien en el sentido de que no sé si tuvo mucho trabajo pero cuando tuvo que actuar lo hizo bastante bien en el gol no la veo tan clara la jugada yo porque me parece que habrá un patea no sé si la desvía alguno la desvía alguno porque la pelota está pidiendo permiso entonces es un poco muy de casualidad pero que gol y se terminó pero después cuando lo requirieron dijo presente hizo un partido bien aquí Carlos Pablo Villavarro de Radio Cite de Campana estamos en vivo usted no sabía en la última conferencia de prensa exactamente que había tenido el edesma si bien el primer parte médico había sido inflamación de las glándulas carótidas si no me equivoco parótidas se decía que había tenido paveras finalmente no fue y se lo vio en un gran nivel hoy por lo menos en el despliegue físico si por eso mismo estamos esperando dentro de una semana o diez días que ahí vamos a saber fehacientemente los análisis de sangre que le hicieron que es lo que tuvo tal vez van a confirmar que tuvo paveras como tal vez van a confirmar que no la tuvo pero eso lo sabremos dentro de una semana diez días hasta la fin de las dos preguntas Carlos buenas noches Marcelo Gevanini América 24 Boca es Boca es saludable a mucha gente que se está yendo ahora en los autos y va escuchando recién hablamos y estaban disconformes con el empate es saludable reconocer que Boca fue superada en algún momento por Rosario Central pero la pregunta es esta recién hablamos de la falta de puntería Sanchez Miño Borrito Martínez como se corrige eso y como terminó Pichierves porque el tema de los lesionados como terminó Pichierves como terminó el partido Pichierves porque en una corrida me pareció como que le costó volver y es una preocupación el tema de la cantidad de lesionados que tiene Boca hoy terminaron bien todos hay que tener en cuenta algo de que cuando uno tiene una lesión no se encuentra en estado perfecto enseguida él se había lesionado contra Argentinos Juniors apareció en otro sector del equipo contra River donde tal vez no tiene un despliegue tan amplio como el que del marcador lateral entonces tal vez por eso debe haber sentido el partido pero yo no creo que esté lesionado que por lo menos el doctor no me dijo nada con respecto a lo otro de Rosario Central de que jugó bien yo tengo que reconocerlo que jugó bien y que manejó mucho mejor que nosotros la pelota y que el empate al final de cuentas era lógico por las posibilidades que le dimos nosotros en no definir cuando tuvimos las posibilidades de definir el partido si usted define antes el partido se terminó no le da ninguna posibilidad que el adversario vuelva pero a nosotros nos cuesta mucho marcar ese segundo gol con Tarrazi lo convertimos faltando nueve minutos cuando habíamos tenido como ocho o nueve situaciones de gol hoy tuvimos pienso yo cuatro o cinco situaciones de gol claras y nos la convertimos en una que la que no era tan clara cuando se pone a pensar uno pues Juniors y partida por el gran Carlos acá en Jeremías la culpa en el fútbol invasión permanente FM 92-3 estos últimos dos partidos de Boca frente a River y el de hoy por ahí tuvo menos la pelota de su rival decididamente la tuvo menos pero contra River abrió el marcador en la segunda chance que tuvo Gigliotti justamente y hoy en la primera chance que tuvo y en ese sentido empieza a ser como eficaz para abrir el marcador pero después sufre demasiado bueno estos dos partidos sufren demasiado dos pelotas en el palo en cada uno lo deja más tranquilo por un lado que sea Boca eficaz arrancando así ganando los partidos pero teniendo menos la pelota de su rival y sufriendo hasta el último minuto que hoy casi lo pierde no, a mí me gusta tener el balón a mí me gusta tener el balón la mayor cantidad de tiempo posible yo creo que nosotros nos debemos de ser protagonistas como nos fuimos contra Razzia Rafaela Vélez Argentinos Juniors entra Junts acá también me gusta ser protagonistas me gusta manejar el partido me gusta ganarlo porque soy superior entonces no no me gusta como fue hoy que podíamos haber ganado pero que al no haber completado las elecciones de goles lograron al empate lógicamente